Operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Desarticulado un importante entramado delictivo de tráfico de drogas y de transporte de migrants a la península desde Melilla. Se ha detenido a ocho personas e investigado a otras dos por los supuestos delitos de organización criminal, contra la salud pública y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Para el transporte de la droga utilizaban embarcaciones recreativas, o utilizaban el método de salto o transbordo en alta mar. Cobraban a cada migrante 2.000 euros por el trayecto en embarcación desde Melilla hasta la península. 6 de febrero de 1921. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han detenido han desmantelado en Melilla una organización delictiva dedicada al tráfico de hachís y de migrants. Los agentes han detenido a ocho personas e investigado a otras dos, de nacionalidades española y marroquí y con amplio historial delictivo, por los supuestos delitos de organización criminal, contra la salud pública y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando se detectó la existencia de un grupo organizado dedicado al transporte de sustancias estupefacientes desde Melilla a la península, bien directamente con embarcaciones de alta velocidad, o a través del método de salto o transbordo en alta mar entre embarcaciones. Al confluir la investigación entre los dos cuerpos policiales, se decidió realizar la investigación conjunta con el fin de desarticular el entramado delictivo. Realizaban la carga de las sustancias estupefacientes en playas de Marruecos. La droga que transportaban hasta la península, las realizaban con embarcaciones recreativas, que adquiría el líder de la organización en Marruecos. Una vez alijada la droga en alguna playa cercana al cabo de Tres Forcas, Marruecos, otros miembros de la red de transportarla hasta las costas andaluzas. De forma alternativa, también realizaban la modalidad de salto, por la cual, una vez estivada la droga en la embarcación deportiva, se dirigía a unas coordenadas concretas en alta mar y realizaban el transbordo a lanchas rápidas del tipo GoFast. Tráfico ilegal de migrants a la península. Paralelamente, el grupo desarticulado también se dedicaba al transporte de migrants a la península, lo que les reportaba un alto beneficio económico, ya que les cobraban 2.000 euros a cada uno de ellos por subirse a la embarcación y hacer la travesía. Tras la captación de los migrants y previo el pago realizado, la organización establecía un complejo dispositivo de seguridad con el objetivo de controlar todos los movimientos de las diferentes unidades de la Guardia Civil, como el GEAS, las patrullas fiscales y de seguridad ciudadana, e incluso las salidas del helicóptero de la Guardia Civil. De esta forma, una vez asegurada la operación, el jefe del dispositivo daba el visto bueno para realizar la acción con la seguridad de no ser sorprendidos. Para ello, acercaban una embarcación deportiva a la playa de la Ensenada de los Galápagos de Melilla, donde otro miembro de la red esperaba oculto con los migrants para subirlos a la embarcación y emprender la travesía rumbo a la península. Los líderes de organización, de nacionalidad española y marroquí, residían en la ciudad de Melilla, supervisaban minuciosamente todos los movimientos de los miembros de la red, controlando todas las fases de compra de la droga, la captación de los migrants así como el posterior traslado de la droga y de las personas, no dejando ningún detalle al azar. Durante el desarrollo de la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de los de Melilla, se han practicado tres registros domiciliarios en los que se han incautado 335 kilos de hachís, y se han intervenido tres embarcaciones deportivas, 17 vehículos, así como siete teléfonos móviles, diverso material electrónico de última generación y numerosa documentación de interés. La investigación se ha llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, UOPJ, de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla y el Grupo Údico de la Policía Nacional de Melilla. UOPJ, de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, LáUR tout ce ju отнош BB, de la Guardia Civil de la Guardia Civil de Melilla,